Tenemos un tema muy bueno, que ese tema va a ser miedo y fobia. ¿Y por qué es que es importante definir eso? Porque es algo que estamos pasando todos o la mayoría de las personas, ¿ok? Y por eso es que vamos a hablar de este tema. Porque muchas personas piensan, yo soy la única persona que está pasando esto ahora mismo. Nadie me entiende, nadie conoce mis miedos o todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, invité a mi amigo excelentísimo, inteligente, mi sabio, mi genio. Él se llama Fernando Peña y él nos va a hablar más sobre eso del miedo y la fobia. Así es que, Fernando Peña, háblanos más sobre ti y luego vamos a entrar en la conversación. Hola, Sandrita. Hoy, de verdad, muchas gracias por invitarme a tu programa. Estamos hoy muy conectados con todos los oyentes, con todas las personas que nos escriben. Sé que nos están escribiendo desde varias partes del mundo. Saludos a todas las personas de San Antonio, Texas, a nuestros hermanos de Panamá, Venezuela, Chile, United States. Muchas personas de los Estados Unidos hablan español, o sea, o sea, o sea, no sé. Pero bueno, los saludamos con mucho cariño. Un beso para todos. Sabemos que estos programas de Sandra son edificantes y nos ayudan mucho en nuestra rutina diaria, en nuestro diario vivir. Y, bueno, mi nombre es Fernando Peña, soy coach de vida. En Colombia, pues aquí, pues, cuento con algunos programas de televisión donde hablamos de muchos temas bien interesantes. En el tema, digamos, de la parte canina, la parte telina, la etología, que es una rama de la psicología. Y nació hace 50 años, realmente. Y es la misma psicología aplicada a nuestros animales de compañía. Pero, pues, todas estas situaciones nos han llevado a nosotros a adaptarnos y a crear alianza, sinergia y, bueno, crecer juntos. Gracias, Andrita, por invitarnos. Gracias a ti por aceptar. Así es que nosotros ya tenemos a un coach que nos va a ayudar a entender un poquito más de esto para entendernos a nosotros mismos sobre eso de el miedo y la fobia. Así es que, ¿dónde empezamos? Bueno, Sandrita, bueno, yo creo que lo más interesante, o como decían por ahí, empecemos por el principio. Pero yo creo que podemos empezar hablando un poco sobre lo que es el miedo, ¿sí? Porque realmente el miedo es algo natural. Y normalmente nosotros vemos situaciones de miedo en nuestro día a día. Sí, de pronto una situación de miedo es en el momento en que estamos arreglando la ropa, cuando vamos a planchar, ¿cierto? Prendemos la plancha. Y hay un miedo natural que es un miedo que es el de la proximidad a la plancha. Sabemos que cuando la plancha está súper caliente, pues, hay un miedo de que yo te ponga la mano directamente en la parte inferior de la plancha. Entonces, esos son miedos naturales. Y esos miedos lo que hacen es que activan sensores. Por ejemplo, hay sensores del olfato, auditivos, ópticos. Digamos, cuando estamos cerca a una calle que es bien transitada por automóviles. De pronto en Estados Unidos es más, de pronto, manejado el tema de la organización. Bueno, en todo lugar. Sin embargo, cuando hay una proximidad y una vía muy congestionada, ahí se activan unos sensores que lo que hacen es brindar una alarma al cuerpo para protegerlo de una amenaza. Entonces, eso es el miedo natural. Sí. Sí. Ese es el miedo, se puede decir, que matutín. Porque, digamos, si tú te pones a pensar, tú dices, bueno, Sandrita, de pronto, en una mañana, ¿a qué le tendría miedo? ¿Tú a qué le tendrías miedo? Uno de los miedos, bueno, que ya vencí, porque antes era natural, pero ahora ya no, era el miedo a los perros. Porque cada vez que yo escuchaba, cuando estaba chiquita, yo le tenía miedo a los perros. Ok. Y yo sé que ese es tu tema, a ti te gustan los animales, pero a mí no me gustaban los animales. Así es que el miedo para mí era un miedo a los perros y para mí era natural, porque yo veía a los perros en Panamá que nada más peleaban y se mordían y todo eso. Y yo, ah, que me van a morder a mí, así también. Pues mira que tú tocas un tema bien interesante, porque ese miedo tiene un nombre y es una fobia, ¿no? Esa ya es una fobia. Ajá. Porque la fobia ya es un miedo concentrado en determinadas situaciones que crean pues como una sensación ya más intensa de miedo, ¿sí? Y hay personas que se imaginan, por ejemplo, ¿has escuchado de la aracnofobia? Sí, claro. La aracnofobia ya es... Tengo una nana que tiene la aracnofobia y la cacarachofobia también. Le tiene mucho miedo a la cucaracha. O sea, ese miedo, ese miedo, ese miedo hacia los perros se llama asinofobia. Ajá. Cuando, por ejemplo, de pronto no miedo a un perro pequeño, pero sí de pronto un miedo a un perro grande. Porque hay momentos, ¿no? Hay personas que tienen un trauma porque han venido miedos. Pero, bueno, perdón, hay miedo, pero han venido fobias, que es la forma correcta de decirlo, por un trauma en la niñez. Sí. Digamos, antes de entrar a la fobia, me gustaría aclarar un poco el tema del miedo, ¿sí? Digamos, uno, una persona que tenga un miedo normal, digamos, en un día, es montarse en un ascensor, ¿sí? Ajá. Porque puede suponer de pronto una realidad, digamos, que pronto se suelte o que de pronto bajó muy duro ese ascensor. Y, uy, qué susto normal, es un tema de un miedo normal. Digamos, hay un miedo de pronto... Pero vamos a explicarte un poquito más, porque tú dices que un miedo a un elevador es un miedo normal. Pero para mí, tal vez eso no suena como un miedo normal. Suena como que, oye, ¿por qué tú le tienes miedo a un elevador? Eso no tiene sentido. Y alguien me diría a mí, oye, ¿por qué tú le tienes miedo a los perros? Ya no le tengo miedo a los perros. Eso era cuando yo estaba chiquita. Porque después que le di un golpe de estado a un perro, ya no le tengo miedo a los perros. Ningún tamaño. Pero eso era algo cuando tenía chiquita. Pero, ¿cómo es que tú le puedes decir a alguien que realmente algo que es un miedo de una fobia? Porque para mí, cuando tú describes un elevador, yo lo veo como tal vez una fobia para mí. Entonces, explícanos eso un poquito más. A ver, a ver, lo que pasa es que hay diferentes sensaciones que crean, digamos, hay sensaciones que crean miedo, ¿sí? Digamos, hay diferentes situaciones que crean sensaciones de miedo, digamos, en las personas. Y ahí donde, ahí, digamos, en estas situaciones puede encontrarse en la vida diaria, ¿sí? Lo que yo te decía del ascensor es cuando, digamos, que es una fobia. Si tú le tienes una fobia a la sensora es porque ya es una sensación que paraliza con solamente evocarlo en tu mente. Por ejemplo, si yo veo un perro, un pitbull, yo soy amante de los perros, pero sé que los perros que son de diferentes amos, pues, lógicamente, ahí es donde uno dice, bueno, yo veo un pitbull, pero es de un propietario X. Y el perro me mira desafiante porque un perro se siente desafiado cuando lo miras a los ojos. Y el perro se me viene y yo, uy, lo primero que hago es perderme de ahí. Y ahí es donde vienen muchos más aspectos donde el cuerpo se activan sensores, viene la adrenalina, puedo saltar una valla de tres metros. Y yo dije, uy, pero ¿yo cómo hice eso? ¿A qué hora salté esa valla? Es por ese miedo que fue un miedo momentáneo, ¿sí? Pero no fue una fobia, fue una situación de pronto diaria. Como algo de alarma, algo que se está diciendo, you know, cuidadito con esto, ten cuidado con tal cosa, que, you know, como un aviso, ¿no? Sí, ahí es donde vemos que nuestro cuerpo es una máquina perfecta, porque hay un doctor, Gustavo, yo sí leí en un libro sobre, se llama el mono estresado. Y él habla sobre el estrés natural, ¿cierto? Que todos los días, o sea, eso puede hablarse un poco sobre el tema del estrés, que es como el miedo que estamos hablando. Y hay un estrés donde se activan las alarmas del cuerpo, ¿sí? Y ese estrés, él dice, que se ve desde una bacteria estresada. Las plantas también se estresan, porque las plantas dicen que crecen mejor con música clásica, etcétera. Pero las plantas también se estresan, los animales también se estresan, o hay miedos, digamos, en la rutina diaria. Por ejemplo, vemos el miedo de un venado, ¿cierto? O el estrés que puede generarse en algún momento de amenaza. Sí. Por ejemplo, un venado está tomando agüita en un riachuelo, pero él levanta sus orejitas y activa sensores auditivos y ópticos, porque él ve si se mueve mucho el agua o si escucha un sonido, sabe que viene de pronto un adversario, un tigre, un león, etcétera. Y en ese momento cuando viene de pronto la amenaza, que es el león, el tigre, etcétera, ahí salta y empieza a correr, pero anteriormente ya el cuerpo está predispuesto. Entonces hay temores, ¿cierto? Hay miedos normales que el cuerpo activa todo el organismo de defensa para protegerse de esa amenaza. Pero eso es el miedo normal, el estrés natural, normal, pero hay otro que ya es una pobre, que ya tú te imaginas situaciones. Apaga la luz y te, digamos, ahí viene de pronto como ese pensamiento de la araña, etcétera. Ahí sí, ahí sí ya es algo distinto. Sí, ok. Cuando yo estaba chiquita en Panamá, a mí me asustaban los gusanos peludos, ok. Y una amiga mía sabía que me asustan los gusanos peludos, pero en Panamá hay una planta que parece un gusano peludo, pero esa planta es verde, pero tan peluda, peluda. Así que ella venía para mi casa a despertarme en la mañana y ella viene en la mañana, pone la planta en un hilo y empieza a jalarlo y me dice, Sandra, despierta, Sandra, despierta. Y yo abro los ojos y miro al lado y me vuelvo a dormir. Abro los ojos y miro al lado y me vuelvo a dormir. Y yo estoy como que estoy despierta porque alguien me está llamando, pero estoy durmiendo. Yo pensé que todavía estaba durmiendo. Y cuando veo eso y ella lo mueve como más cerca de mí, yo grito y me paralicé. No me podía mover porque yo estaba como que yo pensé que eso era verdad. Eso es una fobia, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Porque de ahí, después de eso estaba como que donde sea que yo veía algo, un gusano peludo, yo ¡guau! Donde sea que lo sentía, ¿verdad? Como que ¡ay, no lo puedo montar! No, y que la persona trae esa fobia en situaciones que son normales. Por ejemplo, apagó la luz antes de acostarse y de pronto tocó un peluche. ¡Ay! Ese es el gusano. Sí. El gusano peludo. Pero ahí es donde uno dice... Por eso sería más claro como una fobia, ¿no? Sí, es claro, sí, señor. Porque ahí vienen palpitaciones, problemas para conciliar el sueño pensando en esa fobia, ¿cierto? Ajá. Hay personas que tienen problemas gastrointestinales, ¿cierto? Por una fobia. Sí. Dificultades para controlar, digamos, una preocupación, temblores, sudoración, la respiración se acelera, hay aumento del ritmo cardíaco. En caso de lo que está pasando ahora mismo, sin mencionar toda la palabra esa, porque no quiero que pongan el título abajo de que este video es de no sé qué, ¿no? Eso no vamos a mencionar. Yo lo llamo corovirus, ¿verdad? Para que no lo busquen. Entonces, en caso de esto del corovirus que las personas están pasando, hay muchos que sí, yo lo he visto, hay muchos que tienen miedo, hay otros que tienen fobia. Porque ahora mismo yo he notado, hay personas que tienen miedo de enfermarse y todo eso, pero al mismo tiempo he notado que hay personas que tienen una fobia tremenda, que no me toque, que no te acerque, que ponte los guantes, que si tú estornudas, que no sé qué. Hay una fobia extrema, ¿verdad? ¿Eso tú lo llamarías fobia o no? Sí, claro, sí. Ordica se está generando muchas fobias por esta situación, ¿sí? Y esas fobias, digamos, es como, por ejemplo, también se habla del trastorno de una ansiedad por el encierro, ¿sí? Han habido muchas situaciones de agresividad intrafamiliar por esa situación. Sí. Sí. Entonces, ¿sí? Hay hombres que, digamos, le pegan a su esposa o a sus hijos y eso ha generado, por esa situación se ha generado también mucha, mucha violencia intrafamiliar y se generan fobias. Ya de estar en un entorno con una persona que de pronto es agresiva y todo eso, hay muchas cosas que uno también tiene que aprender a sopear porque, lógicamente, hay miedos naturales, ¿cierto? Porque iniciando la pandemia uno dice, uy, Dios mío, ¿qué pasó acá? Pero igual uno ya asimila más, hay más procesos de bioseguridad y todo eso, uno va más tranquilo, ¿sí? Pero sí hay personas que, pues, lógicamente parecen robots en la calle o astronautas. Pero es por eso, porque hay como ese miedo, ¿cierto? Pero también hay como esa fobia que se genera. Pero bueno, hay fobias específicas y se caracterizan, pues, por una ansiedad, ¿sí? De pronto una persona cuando vive expuesta a una situación específica, ¿sí? Y la idea es como ese deseo de evitar esas situaciones y se genera como esa fobia. ¿Y qué le recomiendas a una persona que está sintiendo ahora mismo miedo o fobia? ¿Qué es lo que le recomiendas para que ellos puedan continuar? Porque tal vez muchas personas ahora mismo se sienten como que, you know, yo me siento débil, yo me siento que no puedo seguir, porque yo parece que parezco que tengo más miedo que las personas, más fobia que las personas. ¿Cómo puedo continuar? Bueno, yo he leído varios libros con respecto al tema y en la práctica, en algún momento, mi hermano menor, él cuando pequeño, él, pues, uno de bebé, uno de niño siempre es inquieto, ¿cierto? Uno quiere meter los dedos en donde se enchufa a corriente, etcétera. Pero resulta que una vez se le dio por, estábamos en casa de un primo, y él tenía un perrito, el perrito se llamaba Benji, un perrito criollo con las orejitas paradas, bonito, blanco, con manchas cafés, tierno, tierno. O sea, tú lo veías así, ay, tan lindo, para apacharlo, para acariciarlo. Y resulta que él le dio por jalarle la cola. Y el perrito se le lanza, y cuando se le lanza, se le lanzó a la carita, y le mordió el cachete, y no lo soltaba. Entonces, en ese momento, el cuando, el, el, lógicamente uno, el, el, por el miedo, o sea, el miedo, se, se activa en todos los sensores del cuerpo para protegerse. Él con las manos y con los pies trataba de quitarse el perro de encima. En ese momento, vino mi primo y lo, lo, lo empujó para atrás, lo soltó. Sin embargo, ahí se generó, pues, como una fobia, de una, de una situación extrema. Sí. Una situación extrema. Hay personas que viven situaciones de enfermedad, situaciones catastróficas, de pronto terremotos, todas las situaciones, que son, son situaciones extremas y generan un miedo. Entonces, ante ese, ese temor, viene un tratamiento. Mi hermano estuvo en un tiempo con, mucho tiempo con fobia, hacia la, la sinofobia, que fue el miedo por, por los perros. Pero ahí se hizo un tratamiento. Primero, hay que buscar ayuda, porque hay, hay situaciones que tú necesitas que otra persona te pueda ayudar. En este caso, lógicamente, pues, hay, hay un médico, hay un psicólogo o, o personas cercanas al hogar que es de confianza, tú le puedas comentar esa, esa fobia. Sí. Sí. Por ejemplo, en el, en el caso de mi hermano, él, el, el, cuando escuchaba ladrar un perro grande, él se asustaba. Sí. Y eso se lo he visto también en varios, en varios lugares. En un parque viven a una niña que se le vino un perrito, pero era un cachorro de San Bernardo, porque ese cachorro de San Bernardo es de dos grandes. Sí. Entonces, cuando se vino a, a saludarla, la niña se orinó. Entonces, esos miedos muchas veces vienen en un momento, pero el mismo cuerpo responde. Sin embargo, eso es, cuando se vuelve repetitivo, sí es importante. Digamos, mi hermano fue, en ese tiempo yo iba con mi hermano y él, y él, él, él iba a salir corriendo, porque la reacción ante una fobia es correr o es protegerse. Sí. Entonces, ahí es cuando uno necesita una ayuda y yo me acuerdo que cuando él iba a correr, yo lo cogí a leer, yo le decía, tranquilo, tranquilo. Sí. Pero es que yo estoy con usted. Yo le empezaba a hablar a él y él, en ese momento, él se tranquilizaba y me decía, no, pero es que el perro es grande. Y no, tranquilo, es que está desamistoso. Y yo, me, me, me tocó hacer un proceso con él para que pudiera acariciar un perro, para que nuevamente pudiera tener confianza con los perros. Tuvo tanta confianza con los perros que en el, que en algún tiempo él, él, me cuidó mi perro y en el, y tuvo por un tiempo una guardería canina. Entonces, eh, fue superada esa fobia. Entonces, ¿yo qué, yo, yo qué aconsejo? Pedir, eh, ayuda, consultar al médico, ¿sí? Hay casos donde tú dices, bueno, ¿cuándo puedo consultar a un médico? Pues cuando, cuando te sientes que te estás preocupando demasiado, ¿sí? Y claro está que esto interfiere en tu trabajo, en tus relaciones y otros aspectos de tu vida. Ahí es cuando hay que pedir ayuda e ir al médico. ¿Qué otra, otra situación puedo utilizar para consultar de pronto un médico? Cuando tu miedo o tu preocupación, o de pronto la ansiedad, porque la ansiedad también es un sinónimo de esa preocupación excesiva, te causa de pronto un malestar, ¿sí? Y te resulta difícil controlar. Hay personas, hay que, hay personas que se deprimen, ¿sí? Entonces, esas personas que se deprimen ya se enfocan en, en problemas de consumo de alcohol o de drogas o tienen otros, otros problemas de salud, de pronto mental, de pronto junto con la ansiedad. Entonces, cuando pasa eso hay que pedir ayuda, ¿sí? ¿Qué otras situaciones? Pues, de pronto cuando uno piensa que, que en la ansiedad puede estar vinculada con un problema salud físico. Entonces, todos estos momentos hay que, hay que hablarlos porque también hay personas que no pueden controlar esas fobias o esos temores y tienen pensamientos o, o conductas suicidas. Por ejemplo, en esta pandemia yo vi un video muy triste en Nueva York de una persona que se lanzó a un edificio, ¿sí? Por, por, por esa misma situación, ¿cómo te digo que estaba, que estamos viviendo? Entonces, hay personas que hay que, en ese momento hay que pedir ayuda y, y, y no, no quedarse callada. Tengo miedo que no voy a conseguir trabajo. Tengo miedo que no voy a poder pagar mi casa. Tengo miedo a esas cosas. ¿Qué le dirías a esas personas que tienen ese miedo? Después hablamos del miedo de la fobia. Pero ahora mismo, un miedo como ese, algo que casi sentimos todos. ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Bueno, en ese momento, sí es importante que, que uno, primero reconozca cuál es el miedo, ¿cierto? Hay que reconocerlo. Cuando uno reconoce una situación, uno dice, bueno, estoy en, en buen camino. Porque es como cuando uno como el que también reconoce un error, ¿cierto? Pero, pues, no es un error, sino, o es una situación donde te genera miedo. Entonces, por ejemplo, hay personas que en estos momentos tienen situaciones, como tú dices, perdí la empresa. No sé si de pronto, o me quedo con los empleados y les bajo el sueldo, o, o los despido. Porque ahí en Colombia pasó. Un empresario tuvo que cerrar su cadena de restaurantes. Porque, pues, esta situación generó, pues, que, que las personas, eh, de alguna manera, eh, eh, puedan ser más recursivas. Porque un empresario es una persona que de pronto en algún momento empezó a ceros, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno tiene primero que todo reconocer el miedo. Tengo miedo de, de no cumplir con el colegio de mis hijos. Tengo miedo de pronto con, eh, no salir adelante, o los hombres no proveer en el hogar. Las mujeres, eh, eh, sus hijos, el estudio, la educación. No, no ser como, como esa, eh, tener esa provisión, esa ayuda a la familia. Pues, ahí, yo lo que recomiendo es que la cura del miedo es la acción. Tú no puedes quedarte quieto. La acción. Ajá. ¿Qué cura el miedo? La acción, ¿sí? Porque hay, hay, por ahí una, una, una frase que dice que, eh, uno, uno no debe estresarse sin ocuparse, ¿sí? Porque una preocupación es una ocupación antes de. Eso es una preocupación, ¿sí? Y eso es, muchas veces, es lo que genera, eh, ese, ese estrés acumulado, ese, ese, esa, esa ansiedad por no proveer todos esos miedos, hay que cambiarlos por una acción, ¿sí? ¿Qué es una acción? Bueno, miremos qué podemos hacer, porque hay personas que muchas que quedaron sin trabajo en este tiempo, pero ahí es donde hay que escribir, ¿cierto? Hay que correr, hay que caminar por la, por la otra vía, hay que romper esquemas. Cuando una persona está viva, tiene rompimientos. Cuando una persona. Que dicen, tienes que enfrentar tu miedo, porque enfrentarlo significa que tienes que pensar, ok, ¿qué acción voy a tomar ahora? Hay muchas personas que dicen, ok, tengo miedo, no voy a conseguir trabajo, y se quedan en la casa viendo televisión y telenovela, y ahí, ¿cómo es que vas a tener miedo a tener, a buscar trabajo? Si no estás ni buscando trabajo, ¿cómo vas a conseguir un trabajo que no estás buscando? Por eso es que mi Fernando está diciendo, tienes que tomar acción. Ya cuando tú entrevistas a todos, no das miedo cuando estamos entrevistando para trabajo y todas esas cosas, pero esa acción de que tengo miedo a entrevistar, pero voy a entrevistar, y una vez que tú enfrentas eso, ves, ya pasó el miedo porque entrevistaste, ¿verdad? Correcto, y lo que tú dices es muy importante, porque primero hay que reconocerlo, segundo, ¿cierto? Escríbelo, escríbelo, y el tercero es generar una estrategia de cambio para aplicar esa acción. Así es. He visto personas que han tenido aracnofobia, miedo a las arañas, pero van a un lugar donde pueden interactuar con tarántulas, y personas lógicamente profesionales les ayudan a salir de esas fobias e interactuar. Con estos animales. Hay animales, hay personas que hacen tratamientos con animales que también les ayudan a salir de las fobias, o miedos. Pero en este caso, si es una situación específica en el hogar, en la familia, te recomiendo que el miedo se rompe con una acción. No hagas lo mismo de siempre, rompe con la rutina. Esa rutina es la que mata a las personas y bloquea. Entonces, ánimo. La adrenalina es importante. Que tú digas, me siento vivo. Quiero hacer una pintura. Haz cosas distintas. Porque hay personas que se enfocan solo en una carrera y dicen, no, solo soy esta carrera. No. Hay muchas cosas por hacer. Y yo sé que nuestro creador nos dio muchos talentos para que los podamos activar. Entonces, por ejemplo, yo en este tiempo desarmé la lavadora que se me había dañado. Imagínate. Entonces, hice por un video en YouTube. Pude tener un proceso de arreglar esa lavadora y lo pude lograr. La arreglé. Y pues uno se siente de alguna forma satisfecho. Porque uno dice, oiga, ¿ahora qué hago? Lavar a mano, ¿no? Toca arreglar eso y romper con esa rutina y activarse. Entonces, la acción rompe un paradigma. La acción rompe con el bloqueo. La acción rompe el miedo. Así es. Así es que si tú tienes miedo, como hemos hablado, si has identificado, si tienes miedo o fobia, recuérdate que miedo o fobia, tú puedes vencerlo. Solo que la fobia tal vez vas a necesitar un poquito más de ayuda. Tal vez un terapeuta, un psicólogo, algo así que te pueda ayudar más si es algo que tú todavía no has llegado a controlar, a manejarlo como debe de ser. Pero si es un miedo básico, como hemos presentado, es realmente tú necesitas admitirlo, necesitas tomar la decisión de qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a enfrentar y luego tomar la acción. Porque nada en esta vida se puede lograr sin acción. Así como yo, que yo necesitaba tener una entrevista con mi Fernando y que fue lo que yo le dije, yo, Fernando, ¿tú quieres entrevistar conmigo? Y él dice, sí, sí, sí. Y por eso es que estamos aquí. Ok. Así es que simplemente uno nada más tiene que preguntar, hacer su homework, como dicen, su tarea y luego hacer lo que tienes que hacer. Y no significa que cuando tú hagas todo eso, desde el comienzo todo va a salir exactamente como tú quieres, porque la vida no es así. Vas a tener que seguir tratando, tratando y enfrentándolo, porque para mis miedos que yo he enfrentado, yo tuve que hacerlo una y otra vez hasta que ya no le tuve miedo a la cosa. Ok. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo y quería darle gracias a Fernando por compartir ese mensaje tan importante con nosotros en el día de hoy. Así es que, Fernando, ¿alguna otra palabra que quieres decir antes? Y Sandrita, recomiendo mucho a las personas que generen una rutina nueva. Entonces, una rutina nueva es el ejercicio. Muchas veces uno se concentra mucho en tanto en un miedo que uno, en el momento de cuando activa su organismo, viene la creatividad. Entonces, empieza con una rutina de ejercicios, cardio, trotar, bicicleta, etcétera. Puedes generar una rutina distinta y eso genera un alivio también mental y físico. Así es. Así es. Bueno, gracias a ustedes por escuchar. Gracias, Fernando, por estar conmigo y aguantarme como siempre. Y bueno, si tú quieres ser parte de este programa, por favor envíame un mensaje al info.arroba.envivoassociate.com También tengo otro programa en español donde estoy dando motivación. Así es que comunícate conmigo al info.arroba.envivoassociate.com para que yo te cuente más sobre eso. Ya sea que eres un coach, que eres un conferencista, ya sea que eres una persona trabajadora o un emprendedor que necesitas compartir ese mensaje, tu historia con otras personas. ¿Ok? Bueno, te despide Sandra Graves y Fernando Peña.